El 4 de junio, el próximo domingo, tenemos una cita, bueno, las personas que viven en el Estado de México tienen una cita en las elecciones para sacar al PRI y al PAN y al PRD de su bastión, para darle una patada al PRI y al PAN y al PRD y sacarlos por fin del Estado de México. Es importante entender cómo se debe de votar, porque el Partido del Trabajo, por ejemplo, este que vemos aquí, decidió declinar a favor de la democracia, a favor de los mexicanos y declinaron su candidatura a favor de Morena y de la maestra Delfina Gómez. También ciertos sectores del PRD decidieron declinar, también le pidieron a Juan Cepeda que declinara a favor de Morena y de la maestra Delfina Gómez. Y de otros muchos partidos, incluso de PAN, del PRI, Nueva Alianza, el Partido B, etc. Mucha gente le está diciendo al PRI y al PAN, sí, dame todo lo que quieras, pero a la hora de la hora ya van dispuestos a decirles, toma tu voto. Así que, si eres del Partido del Trabajo, ya estarás enterado que el Partido del Trabajo, democráticamente, a favor de los mexicanos, declinó su candidatura a favor de Morena. Entonces, cuando vayas a votar, recuerda que aunque seas del Partido del Trabajo, debes de marcar la casilla de Morena, aunque seas del Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo declinó a favor de Morena. Si tú tachas en la parte del Partido del Trabajo, tu voto va a ser para el Partido del Trabajo y va a dejar de ser útil. Así que, tienes que marcar la casilla de Morena. Igualmente, para los del PRD que decidieron, siguen siendo del PRD, pero decidieron dar su voto útil para la maestra Delfina, pues bueno, no marquen al PRD, sino tienen que marcar la casilla de Morena. Espero haber sido claro, muy útil y esperemos que el próximo domingo en la noche hagamos una fiesta al haber sacado a los corruptos del PRI del Estado de México. Bueno, y que no quede otro peor como el PAN o el PRD, que las encuestas dicen que ya ganó Morena prácticamente, pero hay que estar atentos porque el PRI es una dictadura y los dictadores nunca van a querer dejar el poder tan fácilmente. Así que, en estas pequeñas cosas, pues tenemos que estar muy atentos. También es importante que cuando marques la casilla de Morena, no te salgas ni un milímetro, porque por esto te anulan el voto. Así que, tu tacha justamente adentro, tu boleta en la parte de Morena y no te salgas. RH Noticias Gracias. 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 Gracias.